¡Stone! 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 Tenemos uno nuevo que dice así, prodigio aventajado y que el premio es por supuesto este skin que ya lo habíamos visto que venía dentro de poco, creo que no hay más que hacer, solamente prodigio aventajado y con referente a lo que sería el calendario vamos en el día 15, muy bien, este sorteo soldado se va a acabar, o sea el de punto de fusión se va a acabar en agosto, ¿ok? El 6 de agosto, tienes hasta el 6 de agosto o antes del 6 de agosto para comprar este sorteo y tienes una semana más para comprar el sorteo de broma genial que es este skin, ¿ok? Sorteo de punto de fusión ¡Ah! Cucunuez, melting point, o punto de fusión en español, muy bien, tiene una animación muy encantadora, ¡ah! como los derrite como lava porque todo tiene que ver con referente a lava, pero antes de comenzar vamos a ver un videito, el videito promesional A ver de qué va, vamos a picarle, muy bien, ¡asú! A ver, a ver, ¡uy! Se ve la animación, ¡ay! se ve genial la arma ahí, ¡asú! 3 estados, 4 estados, ¡wow! Loco, creo que tiene 4 estados, creo que es como la arma de la AK-117, no lo puedo creerlo, vamos a probarlo, vamos a probarlo, de por sí Muy bien, tenemos la arma legendaria por supuesto, tenemos un car legendario que tiene animaciones, ya sabes, así son los car legendarios Por el lado de los épicos, empezamos con el skin que se ve sensacional con esas incrustaciones en lo que serían los hombros Maze, en un uniforme Metal Phantom, como operador del Jackal, su máscara una forma de calavera y sus tradicionales cicatrices le granjearon la reputación de ser un operador despiadado Muy bien, ahora también, el Metal Phantom Avatar no se ve nada mal, ahora, pero pasemos a las armas que tienen inspiración en lava Está muy bonito, en especial esto, loco, en especial, me hubiese gustado que sea el tererigido Pero bueno, menos de mola bazooka para combinar a la hora que jugamos en multijugador Y por supuesto, la granada de fragmentación Por otro lado, tenemos la mochilita que casi yo no utilizo mochilas, pero que tiene la animación de lava que viene hacia abajo, ¿no? En fin, ahora con referente al aerosol Pues tenemos un aerosol que realmente no me gusta, pero ahí está Y por último, el gesto que dice ratón de biblioteca Sinceramente, mi opinión, no me gusta No me gustó, creo que junto con el aerosol es lo que menos me ha gustado Una pena, pero nada, estamos aquí reunidos una vez más Por un sorteo, vamos soldado, por esa Kukunoe Melting Point Muy bien, ahí empezamos, vamos con 20 Ahí vamos ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? La bazooka A ver, a ver, vamos a aprovecharlo A ver, a ver, reposadito Ok, muy bien, loco Ok, tenemos una animación No, no tenemos una animación, pero tenemos un skin basado en solamente lava, ¿no? Yo creo que está bien, está acorde al personaje Me gusta, me gusta la combinación Una SMRS, una bazooka Muy bien, vamos a compartirla Listo La dejamos guardada con éxito Listo Nos vamos Ahí está Muy bien, vamos Melting Point, voy por ti, una vez más Vamos, 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 vamos Que tiene que salir antes Si salir antes todo, pues sería genial Ay, no, el aerosol Ahora es el épico todavía En fin, en fin, en fin Bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Muy bonito, muy bonito Uy, caramba, ¿qué onda contigo? Ah, la granada de fragmentación Tiene una pequeña animación, como podemos observar Una pequeña caída de lava Justo en la lava No en la parte negra Justo en la parte de la lava Se anima un poco Genial Ok Vamos, sigamos Ah, me encanta ver esa animación Sorry, sorry, sorry Me encanta verla Muy bien, 210 Nos vamos para el skin El skin, el skin Ay, caramba, el car, loco ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya, qué importa Castígame acá Pero en el próximo sorteo no me castigues, vamos Tienes que darme el skin desde el inicio, ¿ya? Entonces así Me sigue castigando, brother Esto no me va a gustar tanto Últimamente Simplemente hace Eso 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 Esta ruleta No digo por qué Por qué En fin El avatar Ok Listo Va Siguiente ¿Por qué Me sigue castigando? Pero ya A ver, dámelo ahí Dámelo, dámelo ¡Asú! Muy bien Me lo dio Caramba, brother Justo cuando Voy a tirar por todo, ¿no? O sea ¿Qué onda? Maze En un uniforme de metal phantom Como operador del jackal? Su máscara con forma de calavera Y sus tradicionales cicatrices Le granjearon la reputación De ser un operador despiadado Muy bien Mira esas cicatrices Esas A ver Como tal cicatrices No Yo recuerdo Haber visto un video Que eso se lo ponen Como que se implantan cositas ahí No recuerdo muy bien Cómo se llama eso Si tú lo recuerdas Escribe en los comentarios Ahí lo fijamos Muy bien Se ve Excepcionalmente Masculino Es un skin Que realmente me agrada muchísimo Por toda esa apariencia A lo ghost Que tiene Pero nada Va Hay que compartirlo Maze De metal phantom Una vez más El número 23 Ahí está Vamos aumentando la cuentita Soldado Tenemos dos meses Y algo más Ay muchachos ¿Por qué toca así Cuando uno va por toda la ruleta? Digo yo ¿No? ¿Qué sería Que me salga Mi legendaria? Vamos Bebé Ay caramba Loco Bueno Bueno En fin En fin Esta vez Me debiste de haber castigado Activision En esta me debiste de haber castigado Porque en el siguiente skin O sea No estoy tan seguro De ir por todo el skin Así como lo hice Como el Gunsum Pero con el Gunsum Sí voy a ir Me va a quedar un poco de CP Primo Y ahí ya Le metemos La M4 LMG Que realmente No mucho me gusta Bueno En fin Vamos a compartirlo Para acabar con esta situación Muy bien Bajamos Ok No me gusta el gesto No me gusta Activision Vamos Solo dame la arma Y acabamos Toda esta situación Entre tú y yo Sino muy inconveniente Vamos Vamos No Ay Caramba Tres mil doscientos No lo puedo creer Au Tres mil doscientos Qué dolores Como la AK 117 De por sí Seguramente tiene Tres animaciones Como lo dijo en el video Yo creo que a eso se refería Muy bien ¿Qué tenemos en la parte de atrás? Tenemos Una especie de lava Una especie de animación De lava Pero enfocamos en la arma Tiene como una especie de calentura Como lava Es un arma excepcionalmente bella Bella Si te lo puedes permitir Te la recomiendo Mi soldado Porque está muy 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 buena Como enseñador gráfico Tigre Que está Estupenda Loco Ay Loco Se ve Genial Genial Una lastima Porque costó también Tres mil doscientos CP premium Pero Uy Agárrate Porque por ejemplo La de Gunsum Ahorita si la quiero conseguir Cuesta solamente Dos mil setecientos CP premium Ahora Me he quedado casi En la bancarrota No lo puedo creer Loco Qué sorteo Más Caro Qué sorteo Más caro Creo que el siguiente Definitivamente Me tengo que enfocar Únicamente Al skin Y espero por dios Que me salga Desde el inicio Nada Vamos a ver Compartir Muy bien Melting point Ahí está Muy bien Creo que es la número 5 De leyenda Que tengo Tengo poquitas Que tengo poquitas Muy bien Te acabo Te acabo el chiste Ok Vamos a cambiarnos Vamos a cambiar Acompáñame Acompáñame a cambiar Acompáñame a cambiar Me soldado Vamos a ponernos No hay ningún efecto Adicional No es como La otra Armita Del Gunsum Actualizamos Que se bascan Con ese fondo De este personaje Me hizo Loco No Se ve muy bravo Espérate Vamos a ponerle su arma Vamos a ponerle su arma A ver A ver A ver A ver Hazlo Hazlo Uhhh Loco Mira escucha Mira escucha el sonido Mira la Melton Suena así Pero escucha Escucha el sonido De la QQ9 Escúchalo Boom Y empieza a romper Lo que será Ah Esto es Supenda Es Supenda Muy bien Ahora vamos a mejorarla Por supuesto Acá estamos Vamos a meterle Todo lo de acá Siempre le meto Lo verde Primero Y después le meto Lo celeste O azul Como sea Muy bien Al máximo Llegamos a la QQ Muy bien Si mira con mira No me gusta con mira Sinceramente Le voy a poner Empeñadura Porque se me eleva mucho Le voy a poner Un cargador ampliado Y creo que Me gustaría Llevarle Una culata Pero Le voy a llevar Una Ya tenemos Empeñadura Que le ponemos Invenciador Pues Desenfundado rápido Ok Con un poquito De rapidez Más que todo Ok Y me olvidé De poner la gomación Oh Si Vamos 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 Ahí está Muy bien La equipamos Por el otro lado Vamos a poner a la bazooka Por supuesto Ahí está Ok Y Vamos A poner Por el otro lado A La granada De fragmentación Que Se ve estupenda Por supuesto Y Ah Si que tenemos Un conjunto de armas Oh Me había olvidado de eso Entonces por eso Tengo un mensaje arriba Ok Muy bien Que nos dice El conjunto de armas El día de hoy Conjunto de armas De la melting point Siempre 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 A ver Vamos a ver Aumento de experiencia Las partidas de MG En 25% Más 10% De PB Durante la temporada Actual Puntos de batalla Puntos de experiencia Puntos de experiencia Uy Para que Está muy bonito Uy Hemos recibido un marco Brother A ver Vamos a ver Brother Vamos a ver Vamos a ver Eso Listo Oh Brother Que Te ve muy bien Déjame Déjame que me cambio Acá también Acá una lástima Este Mi soledito Porque no No puedo ponerme La cucu todavía No llega A BR Pero cuando llegue Vamos a estar activados Como siempre No te olvides Que en breve Voy a estar jugando En directo 4 horas A 5 horas O lo que de mi cuerpo Pero vamos a estar jugando Con este sorteo Como siempre Tenemos Ajá La recompensa exclusiva De la melting point Vamos a canjear Listo 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 Genial Genial Ahí lo tenemos Ahora Último cambio Ahora si nos vamos a poner El avatar De la melting point Donde estás Ajá Listo Mostrar Muy bien Ahora el marquito Donde está el marquito Como nuevo Mostrar Creo que no combina mucho Bueno la tarjeta de visita Ahí está Muy bien Listo Todo leyenda Ahí está Muy bien Que genial Genial Ahora si Vamos a ver la arma Por supuesto Durante todo el directo Para que tú lo puedas apreciar Así que ahí voy a estarte mostrando Espero de que me hayas acompañado Y si no Lo veas Ya Regrabado Ya cuando esté colgado Por supuesto La animación Verdura En el lobby Loco Puta Que se Genial Genial Te lo recomiendo Es caro Pero te lo recomiendo Tiene cuatro etapas De animación Como la Como la AK 117 Es sorprendida Te veo soldado En el directo Gracias por haberme acompañado Espero que te haya distraído Este sorteito No te olvides Dejarme un comentario Y un like Suscríbete Para ir creciendo Para que esa comunidad Sea creciendo La de Hawk Duty Nuestro Discord Con más de 1400 miembros Activos Nos vemos En el directo Chau chau